Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Hoy estoy serio en mi intro, porque vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para mí y es muy importante para ustedes. Y durante cuatro meses ha habido muchísimas preguntas, gente cuestionándome qué fue lo que pasó con Walter. He leído miles, miles de comentarios donde la gente, pues a veces dicen que Walter está aquí. Yo daría todo lo que tengo, todo lo que tengo para que él en realidad estuviera aquí. Me han dicho que pasó muy rápido, que por qué, que casualidad, que todo pasó tan rápido, que él sigue aquí. La gente muchísimas veces se crea historias en sus pobres cabecitas locas y opina cada tontería. También a Walter le pusieron miles de enfermedades, que se tenía esto, que se tenía cáncer, diabetes, que se tenía cáncer en los huesos, cáncer en el páncreas, que se tenía VIH, HIV. Y esto, pues creo que muchísimas veces la peor enfermedad que la gente tiene es la ignorancia. Porque cuando tú ves a una pareja gay o tú ves a un chico o una chica gay, usualmente la gente que no tiene educación, la gente que no tiene estudios y la gente que es totalmente ignorante, es la que te pone ese tipo de enfermedades. Que si tienes VIH, VIH lo puede tener todo el mundo. Lo puede tener cualquier persona, no tiene que ser gay, no tiene que ser heterosexual, lo tienen hasta niños. Así que para toda esta gente ignorante que me esté viendo, porque sé que hay muchísima gente ignorante que me ve, quiero decirles que no porque alguna pareja o algún hombre o alguna mujer seamos gays, tenemos VIH. Y si así fuese, ¿cuál es el problema? Creo que hoy en día hay muchísima información para que ustedes se informen y dejen de estar tirando tantísimo odio en el mundo y estar creando enfermedades a la gente cuando no las tenemos. Yo les voy a decir qué fue lo que realmente pasó con Walter y lo hago yo por ustedes, por mis seguidores, porque ustedes son quienes me donaron dinero para cuando Walter fue diagnosticada con cáncer y me dieron dinero para... Ese mismo dinero se transfirió, que fue para lo último, que fue sus servicios fúnebres. Voy a tratar de ser serio en este video, de no llorar. Sé que va a ser muy difícil, así que si lloro, perdonen, disculpen. Pero aún sigue reciente todo este proceso. También muchísima gente me dice, Leo, ya deja de hablar de Walter. O sea, ¿quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Si tú no me pagas mis cuentas, si tú no me pagas lo que yo gasto, tú no tienes derecho a decirme cuándo, ni cómo, ni dónde dejar de hablar de Walter. Walter era mi esposo, no era tuyo. Porque hace muchísima gente que se da el poder acá de decir, deja de hablar de él. Estás haciendo dinero de Walter. Walter era mi esposo. Que no se les olvide. Y mientras yo tenga vida, voy a hablar de Walter hasta el día que yo me muera. Y honestamente, si hay personas que no les guste que yo siga hablando de Walter, pues lo siento. Walter era mi esposo. Walter sigue siendo mi esposo. Sigo yo utilizando mi anillo de compromiso. Porque para mí él sigue siendo y será el amor de mi vida. Quien no lo entienda, pues es problema de ustedes. De esas personas con mentes podridas. En este video voy a platicarles con fechas. Voy a platicarles con detalles qué fue lo que exactamente pasó. Tuve que ver en mi YouTube cuando subí videos. Porque esa etapa que yo viví, simplemente he tratado mil veces de borrarla de mi mente. Porque fue una experiencia absolutamente horrible. No se la deseo a nadie. Es una experiencia que me marcó la vida. Es una experiencia que me cambió la vida. Es una experiencia que jamás hará que yo sea él mismo. Aunque yo trate y luche todos los días, siempre va a estar ese vacío ahí que es él, que es Walter. Porque era mi otra mitad. Era mi otra mitad. Entonces, vamos a comenzar en junio 3. Junio 3. Junio 3 de este año. Y ya se me está quebrando la voz. Junio 3 de este año. Antes de junio 3, como una semana antes, Walter me empezó a comentar que su estómago le dolía. Que tenía un poquito de dolor. Que estaba incómodo. Estaba repitiendo muchísimo. Y todo esto también. Este video también lo hago para esa gente que tiene síntomas similares. Vayan y chéquense, por favor. Porque tú no sabes. No dejes que el tiempo pase. Tú no sabes lo que puedes tener. Walter, chécate. Y así pasaron casi 5 días hasta que fue junio 3. Junio 3, Walter se levantó con más dolor de estómago. Y fue cuando yo ya le dije, ya más. Bien, tienes que ir. Vas o vas. Entonces, yo me fui a trabajar. Walter se quejaba de su estómago. Que le dolía. Que le ardía. Que estaba muy incómodo. Repetía muchísimo. Y fue. Fue al doctor. Y ahí es donde comienza mi pesadilla. Desde junio 3. Fue al doctor. Y honestamente no sabía. Cuando Walter fue, pensábamos que era algo rápido. Algo rápido que le iban a dar cualquier cosa para el dolor de estómago. Que le iban a dar alguna medicina. Y ya. Se acabó. Pero pues no. Walter me mandó un mensaje. Eran como las 12 del día. De la tarde. Ha habido el doctor. Y pues que en el hospital le habían dicho que tenía que quedarse ahí. Para hacer más estudios. Desde ahí. A mí no me gustó. No me gustó para nada. Ya presenté que algo estaba mal. No sabía que era. Y yo. Hablé con mi supervisora. Y le dije que tenía que irme. Porque para mí Walter siempre fue. Y siempre será mi prioridad. Así que yo me fui para el hospital. Este. Y yo con unos nervios que ustedes no se imaginan. Fuimos al hospital. En el hospital pues le empezaron a hacer estudios. Ustedes no se imaginan de qué tantos estudios. Aquí vamos a que rápido. Pues con los estudios. Le hicieron estudios de sangre. De orina. De lo que ustedes se pueden imaginar. Lo metieron al CAT scan. Que es para que te cheque todo tu cuerpo de por dentro. Y pues no sabían qué tenía. No encontraban. Qué era la razón por la que su estómago le dolía. Con los exámenes de la sangre. Se dieron cuenta que su páncreas estaba inflamado. Que estaba activado. Ahí fue cuando nos dijeron que podría ser cáncer de páncreas. Ahora. En muchísimos de los comentarios que yo leí. Muchísimas de mis seguidoras. O muchísimas de otra gente. Concluyeron que Walter tenía cáncer de páncreas. Y pues no. Walter nunca tuvo cáncer de páncreas. Bellas. Yo se los aclaro aquí. Nosotros pensábamos que era cáncer de páncreas. Pero no fue así. Siguieron continuamente. Continuamente haciendo más exámenes. Porque no sabían qué estaba activando el páncreas. Porque cuando le hicieron una biopsia en el páncreas. Pues. Se fijaron que no tenía cáncer de páncreas. Pero algo estaba mal en su cuerpo. Que estaba activando el páncreas. Y no sabían qué era. Entonces. De la activación de su páncreas. Le dio pancreatitis. Que es un dolor de estómago horrible. Que yo no sé. Si él. Simplemente no me decía que le dolía tanto. Pero yo sé que es un dolor muy muy fuerte. Walter hizo todo lo posible. Para que yo estuviera tranquilo. Walter hizo lo posible. Para que yo no me preocupara. Estando tan mal. Así se preocupó por mí. Walter estuvo. Esa vez estuvo en el hospital dos semanas. Que fue cuando bajó muchísimo, muchísimo de peso. Demasiado, demasiado de peso. Le siguieron haciendo más exámenes y más exámenes. Y se dieron cuenta. Se dieron cuenta que le hicieron más exámenes de la sangre. Y les voy a decir el nombre en español. Para que ustedes sepan. Le hicieron exámenes de los ganglios. Ganglios linfáticos. Porque se dieron cuenta que estaban inflamados. Los ganglios linfáticos los tenemos en todo el cuerpo. Los tenemos aquí en el cuello. Atrás de las orejas. En las axilas. Entre las piernas. Son. Digamos que son como nervios. Que corren en todo el cuerpo. Pueden enseñarles. Les voy a poner aquí una foto. Para que ustedes la vean. Donde están los ganglios. Ganglios linfáticos. Para que sepan más o menos que son. Los doctores se dieron cuenta. Que los ganglios linfáticos estaban. Inflamados. Demasiado. Entonces pues. Es cuando hicieron una biopsia de los ganglios linfáticos. Si ustedes se dieron cuenta. Walter tenía aquí una. Pues una cortadita. Donde. Le quitaron un pedacito de piel. Para hacer los exámenes. Y es donde yo pedía. Y yo rogaba que no fuese nada. Nada malo. Este. Walter estuvo en el hospital. Dos semanas. Desde. De junio. La primera vez. Dos semanas de junio. Iba yo al trabajo. Iba a la casa. Me dormía con él en el hospital. Tengo videos que él me sacaba. Este. Voy a tratar. Lo más fuerte de no llorar. Él me sacaba videos. Diciendo que el amor de su vida estaba ahí. Que estaba. Que era yo. Que estaba cuidándolo. ¿Verdad? Este. Por fin nos dieron los resultados. De. De la biopsia. Que tenía aquí. Los ganglios linfáticos. Y para mí. Ese fue un infierno. Porque. Ahí fue cuando nos. Dieron la noticia. Que Walter tenía linfoma. Linfoma. Se los voy a leer. El linfoma. Es un cáncer. De una parte del sistema inmunitario. Llamado sistema linfático. Existen muchos tipos de linfoma. Un tipo de linfoma. Enfermedad de Hawkins. Ese que tenía Walter. Hawkins. Que son los ganglios inflamados. Y esos ganglios. También les voy a poner aquí la información. Bellas. Porque los palabras son muy difíciles. Para que me entiendan mejor. Pero son ganglios inflamados. Sin dolor. A Walter no le dolía nada. No tenía nada. Y yo recuerdo que. Estaba yo con Walter. En el hospital. Estaba con él. Y llegó al doctor. Y. Y. Su cara me lo dijo todo. Nos dijo que tenía cáncer. Que se llamaba linfoma. Y lo único que yo. Yo me. No reaccioné. En el momento. Lo único que yo hice. Cuando se salió el doctor. Fue abrazarlo. Y llorar. Y llorar con él. En su pecho. Porque. Porque no podía yo. Imaginar. No podía imaginar. Que eso nos estaba pasando. A nosotros. Bien. El doctor nos dijo. Lo siento chicos. Walter tiene. Tiene linfoma. Este. Y ahí mi mundo se me fue encima. Mi mundo se me derrumbó. Walter lloró. 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 Y. Cuando yo me acosté a llorar en él. En su pecho. Y lo abrazaba. Y le preguntaba. Es que por qué. Por qué a ti. Por qué a mí. Él dejó de llorar. Para consolarme a mí. Dejó de llorar para consolarme a mí. Imagínense. El corazón de Walter. Imagínense su corazón. Tan grande. Que a pesar que nos dieron la noticia. No tengo. A Kleenex. Sacarme las lágrimas. Pero. A pesar de la noticia. Que nos acababan de dar. Que tenía cáncer. Él lloró. Cinco minutos. Y después me consoló a mí. Diciéndome que todo iba a estar bien. Walter siempre fue una persona muy fuerte. Él lloró. Y. Cinco minutos después. Se tranquilizó. Y me consoló a mí. Diciéndome todo va a estar bien. No te preocupes. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Ese día. Le hablamos a su hermana. Le hablamos a su mamá. Les dimos la noticia. Y toda su familia. Pues muy positiva. Porque el linfoma. Especialmente el tipo de cáncer que Walter tenía. Pues no era un cáncer tan agresivo. Es donde yo me molesto tanto con la vida. Donde me molesta tanto con el mundo. Porque. No era tan agresivo. Y. Nos dijeron que tenían que hacerle un catete. Que es la cosa que tenía aquí en el pecho. No sé si recuerden. Tiene una cosa aquí en el pecho. Para las quimioterapias. Por ahí le ponían medicina. Le ponían cosas. Pero no pudimos alcanzar las quimioterapias todavía. Siento que desde el momento que Walter llegó al hospital. Se fue para abajo. Este. A veces pienso que los hospitales te acaban. Te acaban peor. Que ni siquiera. Alguna enfermedad. Este. Ya después de ahí. El doctor muy positivo. Dijo. No se preocupen chicos. Sé que es cáncer. La palabra cáncer. Pues es muy. De dar miedo. ¿No? Walter tenía. Etapa 4. Pero el tipo de cáncer que él tenía. No tiene etapas. Así lo tengas. Hoy mismo que te salga. Ya es etapa 4. Sube rapidísimo. Pero era un tipo de cáncer. Que Walter solamente tenía que hacer quimioterapias. Por el catete. O de hecho ni siquiera tenía que utilizar esa cosa. Eran pastillas de quimioterapias. Que también podía tomar. Así que no era algo que nos asustaba. Yo le dije. Vamos a salir de esto. Vamos a hacerlo. Y muy pronto vamos a hacer un video para YouTube. Para las chicas. Que sea. Lo venciste. Yo jamás en la vida imaginé estar pasando por esto. Jamás en la vida se me cruzó que fuera a pasar esto. Por las cosas que nos decía el doctor. Que todo iba a estar bien. Este Walter bajó muchísimo de peso. Luego nos regresamos para la casa. Ya que nos dieron la noticia. Walter estaba bien. Aún recuerdo. Recuerdo cuando regresamos. Estaba lloviendo. Hermoso. Estaba lloviendo hermoso ese día. En Florida. Y lo senté ahí. Y yo le dije. Le dije. Le dije. Yo no me imagino. Una vida sin ti. Le dije. Tienes que. Tienes que luchar. Porque. Si algo te pasa. Yo no sé qué haré sin ti. Tienes que luchar. Prométeme lo que vas a luchar. Y me dijo. Sí. Yo voy a luchar por ti. Eran tantas sus ganas de Walter de vivir. Tantísimas sus ganas que. Walter tuvo una entrevista desde su trabajo. Para un trabajo que él. Nos iba a ir súper. En ese trabajo que. Que él iba a tener. Nos iba a ir súper. Y Walter tuvo su entrevista en la cama del hospital. Eso les dice qué tipo de hombre Walter es. Qué tipo de hombre Walter fue. Él nunca se venció. Yo nunca quiero que vean a Walter. Como a una persona que se venció. Que se dejó morir. Porque no. Walter luchó hasta el último momento. Después que yo le dije a él. Que lo lleve a la casa. Y estaba lloviendo. Y le dije. Es que. Yo no me imagino sin ti. Nos sentamos en una banquita. Que teníamos afuera de la casa. Después de ahí. Regresamos al hospital otra vez. Él duró dos semanas en la casa. Esas dos semanas. Se le activó otra vez. El páncreas. Porque aún estaba muy débil. Para comenzar las quimioterapias. Y pues el cáncer del linfoma. Le activó otra vez el páncreas. Y regresamos otra vez al hospital. Y ahí otra vez bajó de peso. Bajó muchísimo de peso. Por fin le pudieron. Le pudieron controlar su páncreas. Le dieron medicina. Le dieron morfina. Este duró una semana. Y otra vez. Otra semana. Ya estamos casi en el mes de. De junio. En el mes de. Que lo tengo. Walter duró un mes. Que nosotros ya sabíamos. De la noticia. Y yo no se los dije a ustedes. Porque mucha gente me dice. Leo es que tú hiciste esto. Para sacar dinero. Yo no avisé a nadie de esto. Porque yo quería mantenerlo privado. Porque yo pensaba. Que íbamos a salir adelante. En julio 6. Después de un mes. Que él estuvo dos semanas en el hospital. Salió. Luego volvió a entrar. Julio 6. Fue cuando yo hice un video. Que se llamó. Walter tiene cáncer. El peor video de mi vida. Este video. Fue tan difícil para mí hacerlo. Porque yo no quería decirles. Y yo entiendo que por eso. Muchísimos de ustedes. Les afectó tanto. Porque fue muy rapidísimo. Pero Walter fue diagnosticado. Con cáncer desde junio. Desde las primeras dos semanas de junio. Y en julio. Fue cuando yo les di la noticia. Después de ese tiempo. Fue cuando Walter regresó al hospital. Que fue la segunda vez que regresó al hospital. Por dos semanas. Y fue cuando. Fue su amigo Mac. Que fue desde Dubai. Y su amigo Mac. Nos ayudó a hacer el video. En julio 13. Que se tituló. Necesitamos de su ayuda. Que fue cuando les pedimos ayuda. Para donaciones para su cáncer. Aquí va otro punto muy importante. Si yo tenía aseguranza. Mi aseguranza cubrió bastantísimo. De gastos. Y muchísimos de ustedes me dicen. Leo. Nosotros no necesitamos explicaciones. Pero se las voy a dar. La mayoría del costo. De los gastos de Walter. Fue casi. Casi pasó los dos millones de dólares. Mi aseguranza cubrió bastante. Pero no cubrió todo. Las aseguranzas nunca cubren todo. Y yo también leía muchísimos comentarios. Que me decían. Leo. ¿Es que no tienes aseguranza? ¿Que no te cubre? No. Si no se informan. Si la gente no sabe. Las aseguranzas nunca cubren el 100% de los gastos. Te cubren casi 80%. ¿Y el 20%? ¿Quién lo pagas? ¿Un milagro divino lo paga? No. Por esa razón. Fue que hicimos este video. Que se tituló. Lo estoy viendo ahorita. Se tituló. Necesitamos de su ayuda. Y me pongo así porque lo estoy viendo. Y me recuerda. Me recuerda su cara. Ese video lo hicimos en junio. Junio 13. Fue cuando su amigo Mac vino para. Fue para Florida. Después de ahí. Él. Walter. Salió del hospital. Y iba bien. Todo bien. El doctor dijo que. Tiene que recuperarse un poquito más. Para comenzar con las quimioterapias. Y la segunda vez que Walter regresó a la casa del hospital. Fue cuando su hermana Evelyn. Fue de Denver para Florida. Para ayudarme con él. Walter siguió bajando de peso. Más de peso. Y no importaba. Qué es lo que yo hacía. Walter no subía de peso. No subía y no subía. Y era un estrés. Estrés horrible. El. El tratar de que subiera de peso. No subía. Vomitaba la comida. Y yo buscaba de cualquier forma. Cualquier opción de que él subiera de peso. Y no. No subía de peso. No subía de peso. Ya la. La segunda vez que él regresó. A la casa del hospital. Él. Mencionó que. Que sentía. Que no podía respirar. Y aquí es donde les voy a explicar. Qué fue exactamente lo que pasó. No podía respirar. Y. Bella. Si ustedes supieran. Todo lo que yo pasé. Con él. El ver al amor de tu vida. Que se desgasta día a día. Yo sé que muchas de ustedes lo han vivido. Sé que muchas de ustedes lo han pasado con sus familiares. Y es. Es un infierno. Es un infierno. Al ver cómo se. Se malgastan. Cómo se van desgastando su cuerpo. Cómo pierden peso. Cómo sus ojos dejan de. De tener brillo. La segunda vez. Walter me dijo que se sentía mal. Que no podía respirar. Y fue la última vez que yo lo regresé al hospital. Fue cuando nos dijeron que tenía neumonía. Por su cuerpo estar tan débil. Su cuerpo estar tan. Pues tan golpeado por el cáncer. Por el páncreas. Luego. Cinco años atrás. Seis años atrás. Él tuvo Steven Johnson. Que ese Steven Johnson. Pues dañó muchísimo su cuerpo. Este. Los doctores nos dijeron que tenía neumonía. Y que tenía líquido en sus pulmones. Cuando yo lo llevé. Este. Cuando yo lo llevé al hospital. No podía respirar. Era una desesperación. El verlo así. El verlo. El verlo sin poder respirar. El verlo con ese miedo en sus ojos. Que me dice. Es que no puedo respirar. Necesito aire. Le estaban dando tratamientos. Yo busqué todo tipo de opciones. Busqué transfusiones de sangre. Estamos haciendo una transfusión de qué, Annie? De sangre. Que se cure más rápido. Me informaba yo en internet. Qué es lo que se le podría hacer a él. Para que mejorara. Busqué transfusiones de plaquetas. Que también le hicieron. De células blancas. Que también le hicieron. Pero. No importaba lo que yo hacía. Era como si esa maldita enfermedad. Me lo estuviera. Arrebatando poco a poco. No importara que yo le hiciera todo lo que le estuviera haciendo. Y esos tratamientos fueron muy costosos también. Los doctores nos dieron antibióticos para la neumonía. Que. Fue cuando yo lo estaba haciendo. Estaba haciendo yo el tratamiento en la casa. Desde mi casa se lo hacía yo. Yo aprendí a hacérselo. Y se lo hacía. Era con una. Era. Los voy a poner fotos aquí. Que creo que tengo fotos. Para que ustedes vean lo que yo hacía con él. Para que se mejorara. Y esa tercera vez. Fue que también. Tenía. Tenía fiebres. Igual que tenía fiebres. Tenía calentura. Este. Ellos le controlaron. Le controlaron la. La neumonía. Supuestamente con los antibióticos que me habían dado. Que yo le estaba poniendo. Tres veces al día. Los antibióticos. De la nada. Otra vez se volvió a enfermar. Que no podía respirar. Tenía un poquito de. Tenía un poquito de. De temperatura. Y. Yo le dije a mi cuñado. Le dije. ¿Sabes qué? Le dije. Lleva al hospital. Le dije. Porque tenemos aseguranza. No me importa. Llévalo. Walter entró al hospital nuevamente. Un viernes. Que fue viernes 19. Estoy viendo aquí el calendario. El viernes 19. De julio. Este. Y yo me fui. A descansar para la casa. El. Día 20. Yo cuando yo regresé. Y lo vi. Lo vi muy mal. No podía respirar. Sentía que tenía muchísimas flemas. Y. Porque muchos de ustedes. Hermosas y hermosos. Muchos de ustedes piensan que. A Walter se lo llevó el cáncer. No es así. No es así. El día 20. Walter se puso muy. Muy mal. Que nada más de acordarme. Me duele. Se puso muy mal. Porque no podía respirar. Le di un ataque respiratorio. Le di un ataque respiratorio. Y. Me dijo que llamara a los doctores. Porque no podía respirarlos. Llamé rápido. Yo me quedé con él todo el tiempo. Y fue cuando uno de los doctores me dijo. Él está muy enfermo. A mí salió a su familia. A mí salió a su familia. Que. Pues que él está muy enfermo. Me dijo que sí. Yo no sabía. Me dijo que sí. Estaba bien. Que le pusieran tubos para que respirara. Yo le dije que sí. Que sí que le pusieran los tubos para que podía respirar. Porque no podía respirar. Yo lo vi y le dije. Vas a estar bien. Vas a estar bien. No te preocupes. Y él me vio con esos ojos de miedo. Pero al mismo tiempo diciéndome. Te amo. Y. No importa lo que pase. Siempre te voy a amar. Ese día. Lo entubaron. Lo entubaron. Recuerdo que yo no lloraba. Yo siempre. Yo fuerte. 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 Y mi cuñada estaba. Estaba cambiando la sita de mi carro. Cuando esto pasó. Cuando ella llegó. Yo estaba en la sala de espera. De. Del piso de urgencias. Ahí siguió. Que es de emergencias. O donde es la gente más delicada. Me parece que es lo que quiere decir. Este. Y cuando ella llegó. Yo la vi. Simplemente ya no pude más. No pude más. Porque yo. No lo aceptaba. No quería aceptar eso. Que es lo que estaba pasando. Yo aún ahí no. Decía que no. O sea no. Eso no. Él va a salir de aquí. Y va a salir bien. La última imagen de Walter. Que yo tengo. Consciente. Es cuando se lo estaban llevando. De su cuarto. Al área de. Pues de gente que está muy delicada. Y podía ver sus ojos. Perdón. Perdón. Ya. Ese día. Pues ya. Pasó el sábado. El domingo. Recibí. Una llamada de. De un doctor. Donde me dijo que. Pues que los órganos de Walter. Estaban apagando de uno por uno. Ustedes no saben. No saben. Del dolor que yo sentí. Yo me quería volver loco. Perdón. Estoy llorando. Perdón. Y perdón si estoy hablando tan despacio. Pero mi cuñada está arriba. Y no quiero que me escuche llorar. Porque viene. Y se pone a llorar también. Y me dijeron que. Tenía que hacerle diálisis. Que. Que. Que es lo que yo quería que hicieran. Porque. Tenía que hacerle diálisis. Y si le hacían diálisis. De todos modos no iba a hacer nada. Porque. Pues el día sus órganos estaban muy mal. Aquí. El. Aquí lo que. Realmente terminó con su vida. Fue la neumonía. Y era algo que. Yo jamás la vi. Jamás. La vi como. Como algo tan fuerte. Para mí el cáncer. Era lo que yo tenía que luchar. Contra el cáncer. Contra el cáncer. Contra el cáncer. Pero. Con su ataque respiratorio. Por la neumonía. Y tenía líquido en los pulmones. Que no pudieron sacárselo tampoco. Porque sus. Células blancas estaban muy bajas. Las plaquetas también estaban muy bajas. Este. Fue simplemente esperar. 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 Y fueron. Horas. Fueron horas de terror. El estar esperando. Recuerdo que yo le ponía música. Le ponía canciones. Y le decía. Es que tú prometiste. Tú prometiste bailar esta canción conmigo. En nuestra fiesta. Donde eres ahí invitado a todos ustedes. Y. Aquí es donde. Toda la gente que me dice. Leo déjalo ir. Leo. Él no está descansando. Es donde se equivocan. Se equivocan. Tanto. 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 Con esas palabras. Porque. En el hospital. Yo le dije. En su oído. Él ya no respondía. Le dije. Walter. Si tú tienes dolor. Si tú estás sufriendo. Yo sé que me va a doler. Y sé que. Sé que me va a afectar el resto de mi vida. Que no estés conmigo. Pero no te puedo ver así. No te puedo ver así de mal. No podíamos hacerle. CPR. Que es el. De vivirlo. Si fallece. Porque. Se podía quebrar. Alguna costilla. Y como sus plaquetas estaban muy bajas. Podía desangrarse. O sea. No importaba. Qué opción buscábamos. Su hermana y yo. No había nada. No. No había nada que hacer. Y le dije. Walter. Si. Si tú tienes dolor. Está bien. Vete. Me va a doler. Te vas a llevar mi alma y mi corazón. Pero no te quiero ver sufrir. Y después de un rato. El monitor empezó a bajar. El monitor empezó a bajar de su corazón. Nada más se podía oír. Su hermana llamó a su mamá. Para que se despidiera de él. Porque ella estaba en el aeropuerto. Imagínense. Ella estaba en el aeropuerto. Tratando de buscar un vuelo. Para llegar a tiempo. Para verlo. Y. Cuando él se estaba yendo. Su hermana le marcó. A ella. Y ustedes. Se podía escuchar desde el otro lado del teléfono. Su mamá gritar. Espérame. Mi hijito. Espérame. No te vayas. Ese día yo lo dejé ir. Porque no entiende la gente. Que ese día yo lo dejé ir. El día que. Le dije. Vete. Si estás sufriendo. Vete. Ese día yo lo dejé ir. Y eso fue todo lo que pasó. Fueron meses. Tres meses de puro infierno. Fueron sufrimiento. De ver lo que. Lo picaban. Para sacarle sangre. Ver a su hermana sufrir. Ver a su mamá sufrir. Fueron. Puros meses de infierno. Que yo a veces me sorprendo. No sé. No sé cómo sigo aquí. No lo entiendo. No sé si son ustedes que me mantienen vivo. Me mantienen fuerte. Pero aquí sigo. Y para este momento. En este video. Ya se darán cuenta que. A Walter no se lo acabó el cáncer. Walter no murió de cáncer. Walter. Se fue. Por un ataque respiratorio. A causa de la neumonía. Espero que con esto se aclaren muchísimas cosas. Muchísimo del dinero que la gente donó. Ustedes. Mis seguidoras. La mayoría se fue para los gastos fúnebres. Que también pues. No fueron nada gratos. No fueron nada baratos. Honestamente todo se utilizó para eso. Se utilizó para que él tuviera un servicio como se merecía. Un servicio para él. Yo creo que no voy a seguir haciendo videos así. Creo que ya llegué yo a una. Pues no sé. A un ciclo. Donde. No puedo seguir lastimándome. Haciendo videos así. Siempre lo voy a recordar. Siempre todos los días. Y de vez en cuando. Haré videitos así para recordarlo. Pero todo lo que yo tenía que contarles. Ya se los conté. Espero que sea suficiente información para ustedes. Que son mis seguidoras. La demás gente no me importa. La demás gente puede decir lo que quiera. Y a mí no me interesa. Porque es gente podrida. Es gente llena de veneno. Que no les cabe en su cuerpo. No les cabe. Y no pueden ver a nadie más feliz. O no pueden ver a nadie más sufriendo. Porque quieren darle más dolor. Quieren picarle más. Para que sufra más. Walter no tenía ninguna enfermedad. Más la que yo les estoy diciendo. Que es el linfoma. Y la neumonía. Walter quedó muy dañado. Cuando le dio Steven Johnson. Que ustedes recuerdan. Que fue la historia de amor. Que su cuerpo quedó muy débil. Desde entonces. Pronto va a ser su cumpleaños. Y voy a ir yo para Texas. Voy a viajar para allá. Para verlo. Sé que también será. Muy difícil para mí. Espero que este video les. Les diga. Y les aclare dudas. De qué fue lo que pasó con él. Qué fue lo que sucedió. Y que ustedes sepan. Que Walter nunca se dejó vencer por el cáncer. Y ahora yo quiero crear conciencia. Para toda la gente. Que se enferma. Con cositas simples. Que ustedes piensan. Con un remedio casero se me quita. No. Siempre vayan y chéquense. Siempre vayan al doctor. Siempre vayan a ver qué es lo que pasa. Nunca, nunca se queden con la duda. Nunca esperen. ¿Por qué? Porque puede ser demasiado tarde. Yo quiero que ustedes sepan. Que Walter las amaba. Walter de donde quiera que esté. Las sigue amando. Y Walter siempre, siempre seguirá vivo en nuestros corazones. Gracias por escucharme. Y perdón. Si me vieron llorar nuevamente. Pero no lo puedo evitar. Las quiero mucho. Gracias por escucharme. Bye. 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 Gracias.